Empieza Voy a tener que mentir al sol Para burlar esta resaca que tengo Para poder sentir un calor Voy a tener que darle coa al invierno Llegados a este punto de inflexión Intentaré ganarnos nuestro tiempo Dote mi música suena mejor Voy a tener que hacer copa con el té Qué día más bueno Cómo pica eso No es un poco raro En el mes que estamos ya tanto calor Bueno, bueno, lobo Tengo que dejarte Me están esperando Nos encontraremos en alguna parte Tengo que decirle que el hecho de menos Por no hacerle daño soy un lobo bueno No puedes negarme Mi frasco de amor No, no, no he intentado todo Y ahora estoy dispuesto a quererte mejor No, no he intentado todo No, no he intentado todo Tengo que decirle que el hecho de menos Tengo que decirle que el hecho de menos Lo he intentado todo Y ahora estoy dispuesto a comerte mejor He entrenado duro, por no hacerle daño Soy un lobo bueno No puedes negarme Un frasco de amor Lo he dejado todo Y ahora estoy dispuesto a comerte mejor Lo he dejado todo Y ahora estoy dispuesto a comerte mejor Lo he dejado todo Y ahora estoy dispuesto a comerte mejor Y ahora estoy dispuesto a comerte mejor Y ahora estoy dispuesto a comerte mejor